Primer acto, entra Mariana del barrio. Ya puede regresar, Maricel, sí. Segundo acto, entra Marimar. Sí. Tercer acto, entra María Mercedes. Cuarto acto, entra un pájaro y las quema todas. ¿Cómo se llamó la obra? ¿Cómo? El pájaro quema a María. ¡Las quemó! Te urgí a alcanzar a Mariana, te vas. ¡Las quemó! ¡Las quemó todas! ¡Faicy, las quemó! No, castigada, castigada, te vas. No, se estuvo riendo como 30 segundos. ¿Te reíste? Ponlo a repetir. Vamos a ver. Es ese niño que todos odiaban en la escuela. Vamos a ver. Te voy volteada. Vamos a ver la repetición. Míralo cómo se ríe. Ah, no, Faslit. ¡Cambio, Faslit! Adelante, Maricel. Maricel, adelante. Últimas rondas. Adelante. Voy contigo, Maricel. Primer acto, sale Faicy. Y ve un montón de sapos. Segundo acto, sale Faicy y ve a un montón de sapos. Tercer acto, sale Faicy y ve muchísimos, muchísimos sapos. ¿Cómo se llamó la obra? Faicy y ve zapitos. ¡Fuera de la nómina! ¡Fuera! 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 Y en este momento, empiezo a bloquear en mis redes sociales a Maricel. Empiezo a reportarla de spam. ¡Ya! ¡Ya me vas! ¡Ya me vas! ¡Ya me vas! ¡Ya me vas! ¡Fuera! Margalena, se me vas tú también. ¡Así me quedé por uno! ¡Se me vas! ¡Se me van todo! ¡Nunca lo vi venir! ¡Fue hermosísimo! ¡Se me vas! ¡Se me va! ¡Se me va! Marco Antonio, tú y yo ¿Qué me vas? 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 Marco Antonio Regí, adelante ¿Por qué cruzó la calle la gallina? ¿Por qué? Porque el gallo le dijo ¡Pacá! Muy bien Están dos caníbales Platicando en una banquetita Y ven pasar a una chava Pues mal ¿No? Cojeaba No tenía brazo, tenía así un muñón La mitad de la cara se le estaba cayendo El cerebro lo tenía de fuera Y una costilla a la mitad expuesta Y le dice un caníbal al otro Mira Esa es la chava que me ando comiendo ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Marco Antonio Regí! 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 un sapito. Esa es la condición. Porque nunca se une el verbo con el animal. Besa a sapos. A ver, Michelle, ¿qué quieres decir? Es que el verbo no era besar, era ver. Te equivocaste. Y sapos en diminutivo. No había ningún beso de nadie. No, se junta el verbo con el animal. Punto. Ve, ve, ve. Ve, así. ¡Sap! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!